En los años 90, hubo un boxeador que ganó el título de los pesos pesados de la OMB y tenía fama de pegar más fuerte que Mike Tyson, pero su historia tuvo un final trágico. Tommy Morrison, conocido como, el duque, fue uno de los mejores boxeadores de los años 90, con una serie de impresionantes victorias en su haber. Otros le conocen por su papel en Rocky V como Tommy Gon, el joven boxeador que Rocky toma bajo su protección antes de convertirse en enemigos. A lo largo de su carrera derrotó a boxeadores de la talla de George Foreman y Donovan, Razor, Ruddock, aunque nunca consiguió ese gran combate contra Mike Tyson que muchos esperaban ver. En los años 90 se hizo famoso por derribar a sus oponentes con un salvaje gancho de izquierda, cosechando una serie de knockouts y títulos que probablemente le habrían llevado al ring con Tyson de no haber ocurrido la tragedia. La carrera boxística de Morrison se fue al traste a finales de los 90, cuando se anunció en 1996 que había dado positivo en la prueba del VIH. Fue efectivamente el final de su carrera profesional en el boxeo, pero las dificultades de Morrison continuaron en espiral. En 1997, fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol en un incidente en el que tres personas resultaron heridas, y un tribunal ordenó que pasara un tiempo en tratamiento. Dos años más tarde, en septiembre de 1999, se le impuso una condena condicional de dos años por otra conducción bajo los efectos del alcohol, mientras que ese mismo mes fue detenido por la policía por conducir de forma errática y los agentes encontraron drogas y armas en su coche. A la espera de juicio, fue detenido de nuevo por intoxicación y posesión de armas en noviembre de 1999. Según ESPN, uno de sus momentos más difíciles consistió en comprar una cueva y dormir allí durante el cambio de milenio, convencido de que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Dos semanas después fue condenado a dos años de cárcel por el incidente en el que la policía le dio el alto y encontró drogas y armas en su coche. Morrison fue condenado a otro año entre rejas en 2002 por violar la libertad condicional. Intentó reaparecer como boxeador y subió al ring dos veces más en la década de los 00, pero su salud se deterioró con acento agudo con el paso de los años. En 2013 su estado se había deteriorado hasta el punto de que no podía moverse sin ayuda y murió a los 44 años el 1 de septiembre de 2013, la misma edad que tenía George Foreman cuando Morrison le derrotó para convertirse en campeón de los pesos pesados.